Al parecer, la cantante no es la única con esos problemas. La cantante Rosalía se ha caracterizado no solo por su música o su baile, también por su estilo de uñas, que algunas veces le causan problemas. En una conferencia de prensa, la cantante reveló que usa las uñas de esa forma como un accesorio extravagante y un símbolo de la feminidad. Además, en tono de broma dijo, a la vez no sirve de arma. La española, de alma latina, suele compartir en sus redes sociales los modelos de uñas que suele utilizar para sus presentaciones o en la vida diaria y recientemente publicó en su red social de Twitter las dificultades que enfrenta en su vida diaria al poseer una manicura tan exótica. En el video publicado, se ve una mano con unas uñas enormes hechas de cinta adhesiva y se muestran las peripecias que pasa tan solo para recoger una moneda o abrir un cajón. La intérprete de Conaltura, a manera de burla, adjuntó al video el texto, real que sí, como una forma de confirmación de lo difícil que es llevar uñas de semejante tamaño. ¡Suscríbete al canal!